En esta temporada invernal que iniciamos en la campaña en el Estado a partir del 5 de octubre hemos tenido una gran aceptación. Podemos decirles que de las más de 108 mil dosis que recibimos tan sólo en servicios de salud de Morelos se distribuyeron en los 204 centros de salud del Estado y en los hospitales y de alguna forma esta capacidad que se ha tenido se ha rebasado porque mucha gente, ustedes también han visto en muchos de los medios, la gente está acudiendo a solicitarla. El plan B ya lo ejecutamos en esta parte, en las unidades de salud, centros de salud más grandes donde hay más movimiento de vacunas en estos momentos, se han movido vacunas, se han hecho una reorganización para enviar a esos centros de salud que siguen vacunando de manera importante. Estamos ya en vísperas, en esta semana de recibir otros 10 mil frascos que vendría siendo la segunda parte para seguir haciendo esta distribución y cubrir todo el Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!